Bueno Manny, actívate, mejora tu condición, pierde peso, mejora tu salud, protege tu corazón, vive mejor, polar, el reloj del corazón, escucha tu corazón, ordena ya al 809-540-5735 Porque aquí hay calidad ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Woo! ¡Rrrrr! ¡Tu cujito! Citrus Clean presenta el minuto del guaye, el minuto del guaye ¡Eso! Señores, óyeme, ahí, quiero teléfono en falta Seamos a ti, cumpleaños, Manny Solano Manny cumpleaños hoy Cumpleaños, Fereli ¡Ey! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡No me le den la espalda! ¡No me le den la espalda! ¡Wow! 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 ¡Todos mis niños de guaye está aquí conmigo en la noche de hoy! Y trajeron un bizcocho para Manny ¿Quién le dijo a ustedes que yo cumpleaños en la noche de hoy? ¡Manny! ¿Cuántos son? ¡Eh! ¡Rata! ¡Rata! ¡Mira qué cosita más bonita por aquí! ¡Ven! ¡Dámelo el frente ahí! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Manny! ¡Manny! ¡Yo quiero un abrazo! ¡Muchas felicidades! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo quiero decirte que Dios te bendiga y que cada día sigas hacia adelante, hacia lo que Dios desea, hasta lo que tú desees Y toda la bendición, y mira a todos estos niños, es una muestra de cariño y afecto sobre ti ¡Gracias! ¡Gracias! Tu productora aquí presenta, al lado de los niños del Rincón de Luz, tenemos una placa de reconocimiento Por tu trabajo, por tu apoyo, por el seguimiento que has dado al Rincón de Luz Niños, permitan que su compañera lea esta placa de reconocimiento, hagan espacio, por favor, en un ladito Para que Manny escuche estas palabras, para que vea que no está sembrando en hielo, está sembrando en algún lugar Vamos, mami, lee la placa de reconocimiento para Manny Fundación Condelo Reconoce al señor Manny Solán, por su dedicación, entrega y significativo aporte al desarrollo social, educativo, al cultural de nuestros niños ¿Diciembre? Diciembre del año 2010 Manny no está sembrando en hielo, parece que... Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, para mí es muy significativo Recibí el primer reconocimiento aquí en la República Dominicana De parte de lo que siempre me tendrán a mí, respaldando lo que son los niños dominicanos Los niños, mírenme a mí en su espejo O sea, yo fui una persona que nací y me crié a lo mejor con más necesidades que las que ustedes están pasando en el día de hoy Pero eso no me destuvo, yo seguí estudiando, yo seguí atrás de mis sueños Y yo creo que todos ustedes deben perseguir siempre lo que ustedes desean ser en esta vida Así que yo le doy gracias a cada uno de ustedes Y de verdad... Hola, chido Hola, hola, hola Manny, las lágrimas, las lágrimas, las queremos Óyeme, y de verdad, y de verdad que esto lo voy a tener yo siempre presente Porque es el primer reconocimiento que se me hace de mi trabajo en la República Dominicana Gracias a todos El primero de muchos Exactamente, no será el último No será el último Bueno, pues vámonos ya a lo que es el minuto del guay Teléfono en pantalla Venga, venga Siéntese por aquí ¡Ey, uñita! Gracias, gracias, chicos Ven por aquí, dame la lágrima Vamos a ver, teléfono en pantalla, a ver, minuto del guay Buenas noches, de noche con Manny Tenemos llamaditas Buenas noches Buenas noches Teléfono, teléfono en pantalla Buenas noches Buenas noches ¿De dónde me hablan? De los arcarrizos De los arcarrizos ¿Por qué me sacaron los niños? Déjenmelo aquí, que me den ese calor y ese ánimo Marcial de los Santos le habla ¿Quién me habla? Marcial de los Santos Marcial Mira, dime, ¿quién tiene el 4? ¿El 4? Sí, y participa en el minuto del guay La que está en el medio de Sassay y Manny Mira, te voy a dar otra, oye, oye, otra oportunidad ¿Quién tiene el 5? Dígame ¿Quién tiene el 5? ¿Quién tiene? El 5 ¿El 5? Sí Porque el 4 no lo tenemos a mano Ok Lo tiene ¿Quién? Lo tiene la chica del medio La chica del medio Ok, mira Rápido Aguéntalo ahí Mira Aquí yo tengo el 6 Ella tiene el 1 Y ella tiene el 2 Y Tarzán tiene el 5 Así que nadie tenía el 4 Porque el 4 lo teníamos ahí En la cosa Te dimos la oportunidad Que tú escogieras el número 5 Y Teguayate Pues gracias por estar en sintonía Con el programa número 1 De Noche con Manny Muchachos, ¿cómo dicen? Sigan con nosotros Porque aquí Hay calidad Citrus Clean Presentó El Minuto del Gualle El Minuto del Gualle El Minuto del Gualle Ay, Dios mío, San Cristóbal Te puedo hacer Yo no soy pelotero Pero me gusta la pelota Bueno, señores Vamos a recordarles a todos nuestros amigos televidentes Que cada vez que yo llevo Necesita Que mi ropa necesita El cuidado Lo llevo A la lavandería De Quality Lavandería Eso queda en la habilidad Rómulo Ventancul Ventancul Esquina Núñez de Cáceres Con los teléfonos 809-532-5988 Ahí está mi amigo Arturo de Luna Que le estará dando El mejor de los servicios Próximamente Tendremos servicios A domicilio Ya lo sabe De Quality Lavandería Tengo que también Saludarle a un gran amigo Que está por aquí En la noche de hoy Mi amigo Manuel Ahí está mi amigo Manuel Que nos visita En la noche de hoy Quien me trajo Mire Mire Ahí está Me trajo Oye Aquí está Mire Me trajo un brochure Del padre de la televisión dominicana Don Freddy Veracoico Que yo no estuve presente La semana pasada Pero de verdad De verdad Que me sentí Sumamente Como si mi padre Hubiese muerto Porque Está de más Que ustedes saben El cariño Y el aprecio Que yo le tengo A don Freddy Veracoico Le tenía Le tengo Siempre va a ser Un gran ejemplo Esto que ustedes vieron aquí De los niños Eso es Lo que él me enseñó Y eso es Lo que yo le voy a dar Siempre continuidad Estar Del lado De los que más necesitan De este En este país Síganos los pasos Porque aquí Hay calidad Y eso no es cosa de concursos En la oficina de Robert Amador Durante más de 10 años Nos hemos ganado la confianza De cientos de clientes hispanos Satisfechos Tramite su declaración De impuestos Electrónicamente Y obtenga al instante Hasta 1,500 dólares Mientras espera Su cheque de reembolso Y el resto El día siguiente Visítenos De lunes a sábado De 9 de la mañana A 10 de la noche En el 296A Central Street Jamaica Plain Teléfono 617 522 3197 Gracias por ver el video